Hey, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Yo soy Perciferi y vamos a reaccionar a Bravehearts, algo así, de Okiwawli. A ver, a ver... Está muy bien, ahí está. ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué fiesta? Bueno, lo llego de árabe, ¿no? ¡No! Mmmmmmm... Esa melodía suena como una panjabi, bueno la gente que sabe sonidos, esa melodía suena así, buena, bacana Oh, muy árabe la vida, ¿no? Uchi Bang Bang, escucho una canción de Lil Pung, creo Oh no, el film Oh no, el flow, no, el flow americano no puedo decir cosas tío porque tú sabes que las pueden tomar en inglés, pero el flow, pfff, niega siempre. O sea el flow no. El flow americano. No puedo decir cosas tío porque tú sabes que las pueden tomar en inglés. No puedo decir cosas tío porque no me esperaba a tus siguientes, pero no me esperaba a tus siguientes. Como sube el tono, la pista, o sea un note su su tono no está la que dos. Oh my god, no puedo decir cosas tío porque no puedo decir cosas tío. Oh my god, no puedo decir cosas tío, no puedo decir cosas tío. Es la canción es Ochiwale, pero acá acá nada más de una artista debe ser un grupo. Como sube la melodía, mira. Ocho. A ver, descríbanme todos los que canta acá chicos, por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!